Hola, hola queridos amigos de Mule, feliz semana para todos, ¿me acompañas? Perdona, es que yo caminaba por aquí, viento al cuba de la luz Perdona mi actitud, quizás debí llamar y no presentarme así Perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué, qué bello que te ve, ya no puedo seguir Mi vida eres tú, y solamente tú Tratando de explicar, su mano la tomé y la intenté versar Mi vida eres tú, y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar No sabes que tan mal, lo puede una pasar, ausentándose de ti Cada día yo traté, amar a alguien más, que fuese igual que tú Ya beso y crecí, con mi vergüenza estoy Cara a cara, pararte a ti Si me quedo, dímelo, y si tengo que partir Perdona, es que aún Mi vida eres tú, y solamente tú Tratando de explicar, su mano la tomé y la intenté besar Mi vida eres tú, y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar Mi vida eres tú, y solamente tú 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 Mi vida eres tú, y solamente tú